Buenas chavales, hoy os traigo un nuevo video de Minecraft en un servidor en el inframundo en el Nether dentro de nada empieza la partida no sé si no 10 segundos vamos vamos que nos vamos eh araña de mierda joder me cago en su madre concha de su madre no muere 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 joder porque no 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 me han matado hasta la próxima